Hola, hoy vamos a ver cómo activar y configurar la luz nocturna con Windows 10. La luz nocturna sirve para descansar la vista y es muy bueno sobre todo si utilizas mucho la compu de noche. Para activarla es muy fácil, vas acá donde está el logo de Windows que es inicio haces clic acá en configuración, haces clic de nuevo y hacemos clic en sistema. En sistema nos va a aparecer esto que es pantalla, de acá está donde se configura la luz nocturna, haces clic acá, puedes por ejemplo activar la hora que yo ya la tengo activa pero la voy a desactivar, puedes tener así, haces clic y listo ya queda activa, acá regular la intensidad menor o mayor yo la tengo en 50. Otra cosa que puedes hacer es programarla, es decir que se active automáticamente a determinada hora del día, puedes hacerlo que se active cuando anochezca en el lugar donde vos vivís, para eso haces clic acá donde dice configurar la localización y tenés que hacer clic acá donde dice la ubicación para este dispositivo está desactivada, pones cambiar y la activas. Falta un paso más que es activar esto, que es para permitir que las aplicaciones accedan a tu ubicación lo activas y listo, ya nos queda activo esta parte. Volvemos acá, entonces vas a tener dos opciones o activas acá, que la luz nocturna va a comenzar a funcionar cuando anochezca en tu lugar de residencia, aquí me marca de 20 a 47 a 6 39. Y la otra manera es que vos mismo defina las horas, por ejemplo yo lo tengo desde las 21 hasta las 7 de la mañana. Eso como vos quieras, puedes activarlo con el horario de tu residencia o si no vos pones las horas en las cuales querés que esté activa. Acordate de suscribirte al canal para no perderte nada de Windows 10. Nos encontramos en el próximo. Chau